Esta es la canción para mi madre Que ya no está, pero si, en mi corazón Con todo mi amor, para ti, a mi querida Ya nos dejo a mis hermanos y a mi padre Sin quererme una mañana, de nosotros se marchó Sin poderle darle un beso, sin decirle yo adiós Esa maldita mañana, el Señor se la llevó Hoy pregunto y pregunto, no me explico la razón ¿Por qué un ser tan bueno, tuvo que irse con Dios? Por eso mi madre querida, no desesperes por favor Que cuando me lo esperes, ahí estaré yo Y viviremos por la eternidad de Dios Te besaré la frente, como hacías tú a mí Te diré mamita mía, un beso hasta el fin Los domingos en familia, en la mesa ya no estás A ti te gustaba tanto, con todos almorzar Hoy está vacío, ese bendito lugar Hoy lo ocupa la tristeza, y la maldita verdad Por eso digo y te repito, de allí quiero viajar A tu lado mi mamita, contigo quiero estar Quiero abrazarte, darte un beso Juntos hasta el final Juntos hasta el final Música 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 Gracias por ver el video.